¡Ay, qué bueno estáis, hijo! Gracias. Para ti no es... ¡Mira qué culo! ¡Ay! Madre mía. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, ¿qué? ¿La de globo? Sí, creo que sí. Me ha picado algo al del pie. Cuidado ahí, eh. Me ha picado algo al del pie. ¡Ah, perdón! Cuidado, es una piedra, eh. ¡Jalos! ¡Jalos bien ahí! Sé que le ha picado algo. ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Vale! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos! Aquí no hay ninguno. ¡Tira bien, tira bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha picado! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué es un globo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha picado? ¿Qué es un globo? Siéntate, sienta, sienta. Le ha pasado algo a Juan. ¿Te digo? ¡Jodas! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! Hostia, qué picada. Yo creo que lo ha picado, eh. ¡Corre por el walkie! ¡Corre por el gol! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡El walkie! Es un pincho. Mira, pinchos. ¡Ah! Es una piedra. No, no, no. Ha sido... Ha sido un punzado, ha sido un pincho, no una piedra. Pero el globo. ¡Ah! Es una piedra, ¿no? ¡Ah! Botiquín. Dale, dale, botiquín. Sí, sí, sí. Dime tú qué tenemos que hacer, Doc. ¡Ah! ¡Córtame el pie! Chicos, el walkie. ¿Qué picadura trae? A ver. ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¡Dame una gaspa! Safe TV, sierra para Charlie. Se lo comen un tiburón, eh. Se lo han comido los... Se lo han comido un poco que le han metido. Y tiene la forma del mordisco, de desgarro. Pues se puede comer, ¿no? Sí, sí. Antonio, que hay un pez globo. Charlie para Sierra, Charlie para Sierra. Sierra para Charlie, Sierra para Charlie, adelante. Sierra, tenemos al doctor con una punzada que le ha podido dar un pez piedra en el pie, sufriendo fuertes dolores. Cambio. ¿Cuál es la sintomatología de momento? Sangrado, herida profunda, dolor. Como si me hubieran roto el tendón de Aquiles. Como si le hubieran roto el tendón de Aquiles. Cambio. ¿En algún momento visteis o Juan vio el pez exacto que le pudo picar? Sierra, aquí Charlie. No he visto al pez, pero no tenía el pie apoyado y ha sido como un arponazo seco y súper profundo. El dolor lo tengo justo en la planta del pie. Duele un montón. Vamos, es increíble. No. No.